Ya, desde ya, desde que me dijeron que me estoy volviendo para los pagos, como que ya tengo nostalgia, viste, ya me entran a salir recuerdos de cuando llegué acá, de todo lo que viví, todo lo que me pasó, las cosas buenas, las cosas malas, los amigos, los hermanos de la vida y bueno, y eso es la música también, ¿no? La música fue eso para mí, fue todo, 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 todo y bueno, y ahora, la verdad que sí, un poquito triste, pero contento porque sé que vamos a seguir en contacto, pero bueno, nos vamos de acá, Rollito que me trató tan bien y Córdoba que me dio prácticamente todo lo que tengo. Bueno, si bien cada presentación es diferente, estas últimas son especiales. Obvio, obvio que sí porque son las últimas con las que voy a estar con mis amigos que me acompañaron durante todo este tiempo, el Rulo, el Sergio, el Nico en su último momento, pero bueno, no me quiero olvidar de todo lo que pasaron atrás, el Queco, el Jera Lemo, el Facu Ferreira, un montón, un montón, y ni hablar toda la gente que me permitió conocer, ¿no? Así que la verdad que es muy especial y como te digo, en casa como que se me pianta una lagrimita ya en estos últimos tiempos cuando pienso que ya me estoy yendo de acá, la verdad que sí. Bueno, ¿qué compartimos esta noche en el escenario? Y esta noche vamos a hacer un repertorio de los últimos que veníamos haciendo porque también veníamos hace un tiempito que veníamos parados con la música, estamos reactivando de a poquito, y bueno, la verdad que tenemos un repertorio muy bailable, siempre tratamos de hacer algo bien bailable para la danza, para los ballets, para los chicos, así que esperamos que se prendan en esta fiesta hermosa, agradecer a la municipalidad que nos da esta oportunidad, y bueno, y felicitar por estos espacios que estás generando, que la verdad que son muy importantes para la cultura en general. Bueno, esta vuelta a tus pagos significa que seguimos con la música, ¿no? Sí, 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 inclusive ya me están esperando, así que, como te digo, a ver, yo soy de Tucumán, hace 11 años que estoy acá, pero volver allá, también volver con los amigos, con la familia, no tiene precio, no tiene precio. O sea, es una mezcla, la sensación es un, no sé, un sube y baja, pero la verdad que sí, sí, contento y allá seguramente se vienen cosas muy bonitas. Deja que venga en tu vino, la sabía que falla en ella, y que me pierda en la cueca, bailando antes que me juega, y que me pierda en la cueca, bailando antes que me juega. ¿Qué? ¡Para que en las ventinas, bailando antes que me han perdido! Gracias por ver el video